Desde hace unas semanas se realizan trabajos en el campo 1 de la unidad deportiva del tequio, para colocar el pasto que fue retirado del campo del Estadio Benito Juárez. El tequio que se ubica en el municipio de Santa Cruz o Jocotlán será beneficiado con el césped, el cual tiene una extensión de 300 metros cuadrados. El césped fue retirado del inmueble debido a su demolición en días próximos. Jardineros trabajan de 8 de la mañana a 6 de la noche con el objetivo de sembrar el pasto para que sea ocupado por deportistas de nuestra ciudad. Trabajadores detallaron que en una semana esperan que la grama quede sembrada y se pueda utilizar para las diferentes actividades deportivas. Para el mantenimiento se tendrá que podar y regar constantemente. Hasta ahorita, pipas rigan por partes en césped, mientras en otras zonas colocan arena que es previamente colada. Hasta el momento se desconoce el día que se comenzará a derrumbar el inmueble que se ubica en Iscotel, con imágenes de Raúl León para MBM Deportes, Jair Toledo. MBM Deportes, Jair Toledo